Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de otra historia. Una historia que tiene a todos los argentinos ahí preocupados, muy preocupados, que son los precios. Y tantas veces se anunció, Flor, los precios cuidados, que han tenido momentos y momentos. Momentos en que han funcionado un poquito mejor y otros donde no han funcionado directamente. Porque más allá del anuncio, es necesario un acuerdo, ¿no? Que todas las partes estén interesadas en poder cumplirlo. Sí, el gobierno puede anunciar lo que sea, pero ahí tiene, como es un acuerdo, precios cuidados, es un acuerdo voluntario. Ahí lo tienen que cumplir. Desde las alimenticias, los distribuidores, el comerciante de tu barrio, digo, todos en la cadena lo tienen que cumplir para que se dé. Por eso el que está del otro lado seguramente diga, bueno, ayer lo vi en el supermercado, pero después fui al chino y no estaba. Digo, está pasando eso. Ya Roberto Felletti, esta semana lo que anunció, que es el secretario de Comercio Interior, ya hay cuatro canastas acordadas de precios cuidados. El tema es cuáles se están encontrando y cuáles no. La que más se están cumpliendo es la de los supermercados. Vos vas al supermercado, ves el cartelito, ahí está. El tema es, ayer hablaba con un supermercadista del interior del país, en distintas regiones, digamos, en algunas provincias, no está llegando precios cuidados. Una cosa es el área metropolitana, el AMBA, la capital feral, y otra muy distinta son las cadenas regionales. Así que ojo ahí. Y después otro tema es esta nueva canasta para comercios de cercanía. Que ayer almaceneros me decían, fuimos al mayorista a buscarlos y no estaban los productos. Así que por eso hoy va a haber una reunión en la Secretaría de Comercio Interior con mayoristas para que tengan los precios cuidados. Claro, porque es fundamental que la gente vaya al comercio, el que sea, y encuentre. Porque el impacto de un titular de diario, un titular en un programa de televisión, de precios cuidados, si después vos vas y no lo encontrás en el supermercado, no tiene el mismo impacto que el titular de pasado mañana, cuando conozcamos el 6,3, 6,4, 6,5, 6,6% de inflación. Porque ese es real, ese no tenés que ir a buscarlo a ningún lado, lo sentís en el bolsillo. Ahora, los productos tenés que encontrarlos porque si no, no sirve. Así es, sí, si el producto no está en la góndola, el programa no tiene ningún tipo de impacto. Lo que dijo ayer Martín Guzmán, el Ministro de Economía, que consiguió una entrevista, dijo que con los programas de precios no se soluciona la inflación. Ahí coincidió con Roberto Felletti, que había hablado de ese tema, pero también habló de otro tema relacionado a la inflación. Anticipó que mañana, cuando se conozca el dato, va a dar por encima del 6% la inflación de marzo. Reitero, por encima del 6%. También Guzmán compartió datos, por ejemplo, en Holanda la inflación en un mes, 4%. España, 3%. Alemania, 2,5%. Son números que los países europeos tenían en un año. Ahora lo tienen en un mes. Digo, ¿hay un tema internacional? Sí. Pero también dijo Guzmán que hay un tema local. Digo, todos sabemos que hay algo de Argentina porque hace años que tenemos inflación, pero también habló del tema político. ¿Por qué no está bueno poner de excusa eso? Porque no te lo vengo con la inflación. No, no lo mencionó como una excusa, pero sí dijo, esto está pasando a nivel internacional. Digo, que Holanda tenga 4% en un mes, no sé, no debe pasar, no sé hace cuánto. Después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, seguramente, digo, se está dando un fenómeno internacional que hay que explicarlo, pero obviamente los países están en el anual, anualizado, están en 11%, 10, 11%, nadie está en 50%. Digo, lo de Argentina es propio, todos esos puntos son propios de Argentina y no se puede excusar con lo del mundo. Pero también habló del tema político y dijo que la parte política, digamos, que no estén alineados los distintos funcionarios, genera ruido entre los formadores de opinión. Así que ahí mandó un mensaje muy fuerte a los propios, a los del mismo gabinete. Dijo que hay que generar, dar certidumbre, no confusión y esta dinámica que está dando a nivel político que es peligrosa. Gracias, Florent. Continuamos.